Una pareja adopta a una chiquilla muy bien portada, pero poco a poco se darán cuenta de que esto solo es una máscara, ya que realmente la chiquilla es todo, menos inocente. Así que, así te cuento, la huérfana. Todo comienza con una doña llamada Kate en pleno parto, pero de pronto una enfermera le dice que su pequeñín nació sin vida y se quedó con Diosito. Aún así le entregan a su bebé y Kate no puede parar de llorar. En ese momento Kate despierta y al parecer todo fue una pesadilla, por lo que Kate va al baño para ingerir pastillas para dormir. Al día siguiente Kate asiste con su psicóloga particular y le cuenta su sueño, a la vez que nos revela que lo de su sueño le pasó en un pasado, pero aún sigue con traumas por ello. Entre plática y plática le dice que no está segura si es tiempo de adoptar, ya que al parecer lleva tiempo queriéndolo hacer y la psicóloga en respuesta le dice que ya está lista para ello. Decidida Kate vuelve a su casa y aquí conocemos a su esposo John, a su hija Max y a su hijo Daniel. Kate le comenta a John todo el proceso que ha tenido desde aquel trauma y le revela que tras una lucha mental interminable ha decidido que es tiempo de adoptar para darle a otro chiquillo el amor que nunca le pudo dar a su hijo no nacido. Ese mismo día van hacia una casa hogar y el padre al escuchar la voz melodiosa de una chiquilla se acerca a ver de quién se trata. Resulta que es una chiquilla llamada Esther, quien parece ser bastante inteligente y asombra demasiado a la pareja, por lo que, sin pensarlo, van con la madre Abigail a pedir más información sobre ella. La madre les cuenta que Esther fue la única sobreviviente a un incendio en Rusia, en el que sus padres se fueron con Diosito, dejando la huérfana. La pareja queriéndole dar una nueva oportunidad de vida la adoptan y tras unas semanas de papeleo, por fin consiguen obtener la titularidad legal de Esther y nada más llegar a su nueva casa, es presentada con Max, que por cierto, es una chiquilla sordomuda y con Daniel, a quien no le termina de agradar del todo. Kate le muestra a Esther un pequeño jardín donde enterraron las cenizas de su hijo no nacido, y le pusieron las flores más lindas que pudo encontrar, y cada que observa el lugar, solo puede recordar a su hermoso hijo. Esther le menciona que ese bebé habría sido muy afortunado, ya que habría tenido a la mejor mamá del mundo, y más tarde le dan obsequios a la chiquilla para recibirla de forma calurosa, pero a Daniel le molesta, porque siente celos de que sus padres le presten más atención a Esther. Al día siguiente Esther asiste a su primer día de clases, y mientras se presenta ante el aula, una chiquilla se burla descaradamente de ella. Más tarde podemos ver a Esther desquitando su furia con una paloma, y notamos que algo no está bien con ella, a la vez que durante la noche mientras se ducha, Kate investigando en las pertenencias de la chiquilla, termina encontrando una oscura biblia con la foto de un hombre. Al día siguiente en la escuela, Daniel y sus amigos molestan a Esther, lo que provoca que pierda su biblia, y la chiquilla que se rió de ella, junto a sus amigas, le arrebaten la misma y la terminen rompiendo. Esther está más molesta que nunca, y como al día siguiente se encuentra en el parque junto a algunos compañeros, busca a esta pequeña, y la tira sin piedad por la resbaladilla, ocasionando que se rompa las piernas. Más tarde en la cena, John le pregunta a Esther si sabe qué pasó con la chiquilla, pero Esther solo menciona que se cayó por distraída, y no sabe más que eso. A la vez Daniel continúa de resentido con Esther, y la molesta por comportarse de manera formal. Durante la noche, John y Kate se ponen bastante cariñosos, y comienzan a hacer cositas bañosas, pero, Esther los termina descubriendo, y asustados dejan de hacerlo, aunque ya demasiado tarde, pues Esther vio todo. Kate al día siguiente habla con Esther para explicarle lo que vio, pero la chiquilla parece estar de lo más normal, y le dice que ya sabe que estaban copu, espacio, lando. Kate se queda nonadada, y más tarde en el supermercado le llama a la madre Abigail para saber cómo va todo, y aprovechando que Esther está distraída, Kate le cuenta a Abigail la palabra que dijo Esther, e incluso lo que pasó en el parque con la chiquilla que se burló de ella. Esto le parece bastante extraño a Abigail, por lo que quedan juntos para hablar sobre ello, y Abigail les cuenta que Esther siempre está involucrada de una u otra forma en accidentes que suceden, lo cual le parece extraño. Pero John la defiende, y mantiene que ella es simplemente una pequeña. Esther sabe que Abigail está contando cosas que no, así que al día siguiente convence a Max de que la doña es muy mala, y armándose con un revolver de John, van hasta la carretera a esperar a que pase por ahí, como de costumbre. Cuando la hermana va justo por el camino, Esther empuja a Max a la calle, aunque la monja Abigail logra evitar atropellarla. Abigail se baja al escuchar los llantos de Max, y creyendo que esta herida se distrae, por lo que Esther aprovecha y le da unos martillazos en el coco, hasta que la manda con Diosito. Después Esther guarda la evidencia de todo en la casa del árbol de Max, pero podemos ver que Daniel observaba a Esther saliendo de ahí con ropa distinta. Y a la hora de dormir Esther entra a su habitación, amenazándolo con un cuchillo, y le advierte que si dice algo a sus padres, ella se encargará de cortarle el pepinillo. Al día siguiente los padres llevan a Esther a terapia, pero aquí le dicen que está perfecta, y solamente siente que Kate la odia, y no la quiere como hija, por lo que la doña solo se siente mal por Esther. Más tarde una monja le llama a Kate para decirle que Abigail nunca volvió a la casa hogar desde el día en que fue a visitarlos, y Kate sorprendida le dice que no sabe nada, pero cualquier cosa se la notifique, y cuando cuelga, Kate le dice a John que siente que Esther está detrás de todo eso de alguna forma, ya que justo Abigail les estaba contando eso sobre la chiquilla cuando ocurrió su desaparición. Más tarde la policía notifica que encontró el cuerpo de la monja sin vida, y Kate más convencida que nunca le muestra a John algunos casos de niños y copatatas, y cree que puede ser el caso de Esther. John defiende a Esther ya que lo que dice Kate es descabellado, y más tarde el hombre acompaña a la chiquilla en su sesión de pintura, mientras ella no para de decirle que es maravilloso, porque con él se entiende, al contrario de Kate que la odia. John le dice que Kate no la odia, y le explica que solamente está pasando un mal momento, por lo que sería bueno que le dé un regalo. Esther va y con un ramo de flores del jardín que le pertenecía al chiquillo no nacido, e intenta hablar con Kate, pero la doña muy molesta le aprieta el brazo a Esther, ya que ella sabía que esas flores pertenecían a ese jardín, y a su chiquillo no nacido. John llega e interfiere para regañar duramente a su esposa, mientras Esther sale corriendo y se va a Algaraz, donde se rompe el brazo para fingir que fue Kate. Más tarde llama a John para que la lleve al hospital, pero Kate niega haberle hecho ese daño, y al día siguiente, Esther en modo de venganza quita el freno de mano de la camioneta de Kate, con Max dentro de ella, haciéndola que se estrelle, por suerte, en una montaña de nieve. Kate está convencida de que Esther es la autora de todas estas fechorías, pero su psicóloga y John le dicen loca, y que probablemente cree eso porque ha vuelto a beber alcohol. Kate sabiendo que dice la verdad comienza a investigar a Esther, y descubre que donde la niña venía no era de una casa hogar en Rusia, sino más bien un hospital psiquiátrico, pero no le quieren dar más información por el momento. Al día siguiente Daniel se encuentra dispuesto a investigar lo que tenía Esther en la casa del árbol, y encuentra pruebas de que acabó con la monja, por lo que, sin pensarlo, Esther incendia la casa del árbol con Daniel adentro, para eliminar todo. Aunque Daniel se termina salvando, pero queda en el hospital, pero, Esther no está dispuesta a dejarlo vivir, y se adentra en su cuarto para acabar con él. Por suerte Max salva a su hermano avisando a las enfermeras, pero Esther se sale con la suya, y Kate cansada de todo, le da un buen golpe en la cara, cosa que ocasiona que le inyecten un sedante por agresiva. A la vez John está en casa con Esther, y la chiquilla comienza a alistarse con un vestido de Kate, y pone cosas de adulta, solo para intentar coquetear con John. Aquí John se da cuenta de que todo lo que su esposa decía tal vez no era del todo falso, ya que es extraño que su hija adoptiva le quiera hacer el cuchicucho, y en ese preciso momento, Kate despierta por una llamada a su celular, y al contestar, descubre que son del hospital psiquiátrico, solo para revelarle que Esther es una vieja de 32 años, que se escapó de ese psiquiátrico hace no mucho, y antes de llegar a camisa de fuerza, se dedicaba a seducir a los padres de las familias que, la adoptaban en diferentes casas hogares, y al no obtener resultados, terminaba con todos. Kate sabiendo lo que le espera a su familia sale corriendo de ahí, y en el camino llama a la policía, aunque cuando llega ya es demasiado tarde, porque a John ya lo mandó con Diosito. Rápidamente encuentra a Max, pero Esther a la vez encuentra a Kate, y comienza la batalla final, que termina ganando Kate. Rápidamente salen de ahí, y cuando ven a la policía cerca del lugar, Esther llega por detrás, y terminan cayendo dentro del agua helada, donde comienzan a forcejear. Como Kate es más fuerte, logra derrotar a Esther, y la policía no tarda mucho en llegar y auxiliarlas.